Saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del Canal TRO. Bienvenidos al sorteo número 4850 para hoy viernes 25 de febrero del 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de su Lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestro delegado de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del seco de mil millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches. Como delegado de la alcaldía de Bucaramanga, autorizo que se juegue el premio seco de mil millones de pesos de su Lotería de Santander. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, estaremos jugando todos nuestros secos que usted podrá consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si usted es el ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro seco de mil millones de pesos es... dos... 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 Muchas felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Les recuerdo que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches. Como alegada de la Gerencia General, autorizo que se juegue el premio mayor de su Lotería Santander de siete mil doscientos millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que... Les recuerdo que usted podrá consultar los números ganadores de esta noche a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba lotesantander. Y el número ganador del premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos es... 9, 0, 4, 4 de la serie 0, 92. Repito, el número ganador es 9044 de la serie 0, 92. Muchas felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su Lotería de confianza. También podrá adquirirlo desde nuestras plataformas digitales, G-T, Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo prefiere a través de nuestros puntos de venta, la perla lo tiene todo.